Nada se espera ¿Por qué te alteras? No hay tantos problemas Ah, ¿cómo piensas? Nadie sabe tu temor Nadie sabe tu amor Deja ver todo lo que hay Y así podemos jugar Y así podemos jugar Estoy en el techo Cantando, cantando que te quiero Colores en el cielo Demasiado bello y es cierto Demasiado bello y es cierto Quiero sonreír y no pensar Quiero fluir y no forzar La clave está en canalizar Nadie sabe tu dolor Nadie sabe tu pasión Deja ver todo lo que hay Y así podemos jugar Y así podemos jugar Estoy en el techo Cantando, cantando, cantando que te quiero Colores en el cielo Demasiado bello y es cierto Demasiado bello y es cierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí!